Los chicos de las distintas escuelas, de todos los niveles, presentan un trabajo de investigación, obviamente adaptado al nivel, tienen que exponerlo con un reglamento que es bastante estricto. Hubo un jurado de docentes que eligieron aquellos trabajos, algunos que recibieron menciones y otros que fueron seleccionados para ir el 18 de agosto a una nueva presentación, mientras tanto tienen que seguir haciendo crecer el proyecto, que va a ser casi con seguridad en Mar del Plata. Y hoy tuvimos unas 20 escuelas participando, de Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López. Viendo la temática de la plaza nuestra, en frente de nuestra escuela, de ahí partió la idea de esa problemática que estábamos teniendo. Y en base a eso los chicos han investigado y trabajado mucho. Se toma como problemática la falta de uso de la plaza como un espacio de recreación. Entonces al afectarlos a ellos como chicos que necesitan la plaza como recreación, se empezaron a ver diferentes soluciones para poder utilizar a la plaza como tal. Chicas, ¿cómo se sienten con este reconocimiento que les han dado recién? Orgullosas, de verdad. Bastante orgullosas. Bien. Fue muy, o sea, estuvo muy bueno porque estuvo parte del compañerismo, todo. Buscamos una forma de combatir las plagas, o sea, las cuborachas, las ratas y las palomas. Nos podrían afectar a nosotros transmitiéndonos enfermedades, además arruinan nuestro ambiente, digamos. Nos encantó. Estuvo, primero empezamos con los 24 chicos de la escuela, pero después los más destacados vinieron acá. Y sí, la verdad, no sabía que íbamos a ganar. Bueno, a mí la verdad que me gustó mucho porque no solo es que teníamos que investigar y todo eso, sino que también fue divertido porque estábamos todos, somos todos amigos y además nos pudimos conocer mejor y todas esas cosas. Somos de la escuela número 24 de San Fernando y hicimos un proyecto que se llama Jugando con la Óptica, en donde recaudamos cosas que encontramos en nuestras casas, así reciclamos cartón, cinta y armamos objetos, que hicimos un telescopio y cuatro caleidoscopios. Estuvo muy lindo, es la primera vez que venimos y la pasamos muy, muy bien.